No eres más que vanidad Hasta lástima me da Piensa Que el mundo tira a tus pies Y que puedes tener Todo lo que te imaginas Qué equivocada estás Qué equivocada estás Yo de mí te pude arrancar Te oigo La última vez que me mires La última vez que me toques La última vez que te escucho Con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será la última vez que suspiro Dijiendo que amor en la cama Comprenden que esto es un fracaso Y esta será la última vez La última vez ¡Suscríbete! Mucho tuve que sufrir Mucho tuve que aguantar Pero Te arranqué del corazón Le hice caso a la razón Y respiro con tranquilidad Ya me tengo que alejar Y sé que vas a llorar Cuando abraces la soledad ¡Suscríbete! 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 La última vez que me mires La última vez que me toques La última vez que te escucho Con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será La última vez que suspiro La última vez que suspiro Dijiendo que amor en la cama Comprenden que esto es un fracaso Y esta será la última vez Tu orgullo maldito Y tu prepotencia Acabaron conmigo Destrozando mi corazón Destrozando mi corazón Y esta será La última vez Que me veo Contigo Y esta será La última vez La última vez que me toques La última vez que te escucho Con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será La última vez que suspiro Dijiendo que amor en la cama Comprenden que esto es un fracaso Y esta será La última vez La última vez Muchísimas gracias